Con mi tesis de doctorado, entonces le expliqué lo que hacía, primera cosa, él me escuchó, porque no es tan común, muchos matemáticos tienen que enseñar que saben todo y no escuchan a los otros, entonces él me escuchó y me dijo pocas cosas, pero por ejemplo me dijo Gary Tiaguan, sonaba un poco misterioso así, y me tomó algunos meses, a través de algunos años, antes de entender que sí, Gary Tiaguan, los Tiaguanos de Gary era una cosa que era muy importante en mi tesis, y de hecho creo que el resultado el más original de mi tesis, de mi punto de vista, es el que utiliza esta idea de los Tiaguanos de Gary Tiaguanos. Y sobre, para terminar, sobre el plano humano, que puedo decir de más, pues, yo considero que Santiago es mi amigo, y la verdad es que tengo pocos amigos, así que, es muy importante para empezar a buscar. Ok, ok, so, let's begin with the talk, there will be two parts, two different parts of the talk, the first part, the first part I want to... ¿Tú quieres escribir algo en español? ¿Puedo? Porque como bien no está... ¿Aquí no tienes español? Bueno, entonces en español. Sí. La verdad es que es más fácil para mí, entonces... Solo que tal vez me va a faltar algunas palabras de matemáticas, en ese caso te voy a preguntar. Entonces, a fin de la parte de la plática, voy a hablar de algunas cosas que hizo Santiago en la geometría, y no me está en un solo B, solamente voy a hablar de un solo resultado que encuentro yo muy bonito, y quiero hacer mil buenas cosas en las cosas que he hecho después, es un adultado que Mark ha marcado un poco hablado de ese ayer, pero yo lo voy a... voy a poner más detalles. Entonces, el problema es el siguiente. Yo supongo que Santiago conoce muy bien eso. Entonces, ¿qué es esto? Estamos... Estamos... Lo que estamos investigando es la intersección... ¿Dónde está esa persona? La intersección de cuadricas. ¿No funciona? Sí, funciona. Entonces, tenemos dos cuadricas, así... Y... Tenemos la intersección de esas dos cuadricas con... La última ecuación es solamente la esfera unidad de Rn. Y... Lo que queremos saber es cómo es la topología de esta intersección. Ponemos... Dos condiciones. La primera es la condición S, es por signo... Es la condición de que habló Mark ayer... Es que este sistema tiene solución. Porque si no, nosotros nos vamos a ir a la santa. Y la segunda condición... Condición... Wicca y perbolica. Lo que quiere decir que este sistema es de rango máximo. Entonces, con esas dos condiciones... Tenemos que la intersección... Es una variedad suave. Y queremos conocer su topología. Es un ejercicio bonito de ver que... La condición S puede estar traducida por... Un punto de coordenada... A y chiquito... Maybe. Y la condición de... Wicca y perbolica. Se traduce diciendo que... Cero no pertence a... Un segmento que... Punta dos de los puntos aquí. Así que... Aquí tenemos un ejemplo... De un sistema no degenerado de ese tipo... Con E igual a 5. Ok. Bueno... Ya lo he dicho... Pero lo pongo otra vez. El problema es de describir... La topología de... Esas intersecciones. Y la cosa que quiero empatizar es que... Suena muy sencillo como problema. No se puede decir... Es un problema para los alumnos de... Segundo o tercera año. Pero la verdad es que... No es fácil para nada. Y... Especialmente lo que es difícil... En este tipo de problema... Es que... Uno no sabe cómo iniciar. Para iniciar necesitamos... Tener una intuición de lo que queremos probar. Y necesitamos también... Tener una intuición de cómo lo vamos a probar. Ok. Bueno... Para tener... Una intuición sobre lo que podemos hacer... Una idea es... Vamos a ver lo que pasa... Si tomamos solamente... Un caso más sencillo... Que es... Cuando tenemos... Solamente... Una cuadrica... Intersectada con la esfera unidad. En ese caso... Las dos condiciones... Me dicen que... Los... Los... No pueden estar cero. Y... Segunda cosa... Que hay... A y... De signos diferentes. En ese caso... Es muy fácil de resolver el problema. Podemos... Separar los... Los... Hay... Positivos... De los hay... Negativos... Y... Separar así... En dos partes... Si... Eso corresponde a la primera ecuación... Si... Pongo eso... Y que lo... Que veo cuando... Que... Que son los... Los niveles de esa función... Vamos a decir... Es decir... Que pongo eso... Igual a una constante... Que pasa... Yo veo que aquí... Como los hay son positivos... Me define una esfera... De dimensión... P-1... Aquí me define otra esfera... De dimensión... N-P-1... Así que tengo... Por cada constante... Aquí tengo... Positiva... Tengo una... Un producto de dos esferas... Pero... Después... Si... Después... Tengo que olvidar... La constante... Pero... Como hago... La intersección... Con la esfera... Unidad... Cuando olvido... La constante... Lo que pasa... Es que tengo... Un producto de esfera... Un producto con... R... Pero... Como hago... La intersección... Con la esfera... Unidad... Y... Finalmente... Lo que tengo... Es que realmente... Esta intersección... Es... Un producto de esfera... Ok... So... Así que es... Tomando eso en cuenta... Y digo... Bueno... Voy a hacer conjecturas... Sobre el caso... De... Dos cuadricas... Tomando en cuenta eso... Entonces... Que puedo hacer... Pues... Las conjecturas... Es decir... Primero... Voy a decir... Que... La explicación... Depende... Solamente... De las signaturas... Que quiere decir eso... En el caso... De... De una variable... De una cuadrica... La única cosa importante... Era el número... De i positivos... Y el número... De i negativos... Era una forma cuadrática... Entonces... Era exactamente... La signatura... De la forma cuadrática... Solo que puede parecer... De la forma cuadrática... Es decir... Pues... Si tengo dos cuadricas... Pues... Todo va a estar... Lo importante... Va a estar... La signatura... De esas dos... De esas dos... Quadricas... Y... Pues... La segunda cosa... Que se puede... Conjecturas... Esta etapa... Es decir... Pues... Va a estar... Productos de esferas... La tercera cosa... Que puedo... Conjecturas... Es... Como lo voy a probar... Pues... Es claro... Que no va a estar... Tan fácil... Que... Comunar... Sua ecuación... Entonces... Lo que parece... Natural... Es decir... Puede utilizar... Algunas... Proyecciones... Y... Como... Funciones de Morse... Bueno... El problema... Es que... Todo eso... Es completamente... Falso... La... Intuición... Que tenemos... Con el caso... De una sola cuadrica... No es la buena... Es un caso... De una sola... Es un caso... Así que... Hay que olvidar... Conquéramente eso... Y hacer otra cosa... Y vamos a decir... Iniciar a hacer... Realmente... Mathematica... Iniciar a hacer... Realmente... La metria... Es... Realmente... Es más fácil... A hacer la información... Ahora... Si no... Que existen antes... Aquí no se puede ver... Entonces... Hay que ver... Hable... los ojos. Aquí están dos configuraciones de estas cuadricas, parecen ser lo mismo, pero la cosa, la observación crucial para resolver nuestro problema es que a la derecha puedo hacer una hemotopía y el A1 lo puedo mover hasta A2, de tal manera que a ningún momento la condición de la hiperbolicidad débil está violada. Aquí no puedo a la izquierda, si quiero mover A1 hasta A2, hay un momento en que ese segmento A1-A4 va a mantener cero. Eso no tengo derecho, es violar la condición de hiperbolicidad débil. Y ahora la observación crucial es que cuando hago ese tipo de hemotopía no cambia la intersección, es una aplicación muy fácil de la manera resmal, lo que pasa es que puedo tomar la unión de todas estas intersección, todas estas variedades, me da una variedad que va a tener una proyección sobre el interval, que me da el interval que corresponde a la hemotopía. Esa proyección es una sumersión, con fibras compactas, entonces, por el intervalo resmal, es un fibrado, el fibrado que hace trivial, y eso quiere decir exactamente que las variedades a la inicio de la hemotopía y al final son las mismas. Entonces, todo eso me dice que puedo, para resolver mis problemas, puedo cambiar completamente mi configuración haciendo este tipo de hemotopía, y puedo realizar una configuración standard sobre los puntos sobre el círculo con pesos. Yo veo que de este lado puedo mover uno hasta dos, entonces tengo aquí un punto de peso dos, y a cinco hasta cuatro, y tengo un punto de peso dos aquí. Lo del otro lado, no puedo identificar ningún punto, no sé cómo se dice, ¿vértice? Y entonces, lo que tengo son cinco puntos con pesos uno, 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 uno. Eso es lo que reemplaza, en este caso, la asignatura. La asignatura no es importante, la asignatura de las dos formas prácticas no es realmente aquí, lo que es realmente son esos puntos, esos trizos. Ok, en este caso, de n igual a cinco, lo que obtengo son superficies, entonces es mucho más fácil de redoblar el problema, y se puede checar que, en este caso, a la derecha, lo que tenemos son, es una cosa que no es conexa, tiene dos, la intersección tiene dos componentes conexas, que son dos foros. Pero en izquierda se puede checar que tenemos una superficie conexa, que es de género 5, es decir, que no es un producto de esfera. Entonces, en este momento, con esa descripción, ya vemos que es falso decir que va a estar solamente producto de esfera. También es falso lo sobre el alimento de las cosas sobre las asignaturas. Porque es fácil de ver que se pueden realizar estas dos configuraciones con exactamente las mismas asignaturas. Entonces, lo que me emplaza, como lo he dicho, es innaturas, son esos pesos. Otra cosa es que, si uno inicia a hacer cálculos para las proyecciones con funciones de Morse, se damos cuenta de un rápido que el cálculo es este nivel, que no lo vamos a poder hacer en general. En el caso en general, es decir, cuando el aire es más grande, podemos hacer la misma cosa, y lo que tenemos al final es que cada configuración se puede reducir a una configuración estándar de un número impar de puntos, y eso es un tema bonito con risos. Bueno, el primer teorema, después, es que, ¿qué es el teorema de ese enciago? Claramente. Es lo que más o menos lo que me emplaza decir. Las componentes conexas de las configuraciones de cuadricadas que se hacen en nuestra hipótesis están en correspondencia con las decomposiciones cíclicas impares de n. Entonces, voy a explicar lo que quiere decir, pero lo que quiere decir realmente es lo que me voy a decir sobre el ejemplo, es que para hacer nuestras clasificaciones de estas intersecciones, módulo de fio-morfismo, solamente necesitamos conocer los pesos de cada configuración. Son ellos que van a describir los diferentes casos. Un ejemplo, para ver qué son esas decomposiciones de n. En el caso n igual a 5, este teorema me dice que voy a tener, a priori, tres variedades diferentes, y para hacer ver y corresponder a las decomposiciones de 5, de la manera que puedo escribir 5 como una suma de un número imparte de enteros. Entonces, puedo escribir 5 como 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Era el caso que tenía yo sobre el acetato precedente, era el caso de izquierda, si me acuerdo. Y había dicho que corresponde a las clasificaciones de n. 5. Otro caso es tres puntos con peso 1, 2, 2. Y lo que tengo son dos componentes conectadas, que cada componente es un toro. Eso lo vimos en el caso de la derecha. Y hay otro caso que no había dibujado, pero no había suñido el tercer caso que era el acetato para hacer los tres. Es 1, 1, 3. Y en ese caso es fácil de checar que esa costada tiene cuatro componentes conectadas, que son cuatro escuelas de dimensión 2. Ahora puedo darle el teorema de Santiago. Bueno, debo decir, para estar completo, que ese teorema también fue obtenido del primero que utilicé. También fue obtenido de la derecha del ambiente por un gol, creo. Pero ese teorema ahora, que es lo más importante, solamente en este contexto. Y ese teorema, ¿qué nos da ese teorema? Nos da la clasificación completa de esas intersecciones, en el caso general. Entonces, como lo he dicho, lo que hay que ver es escribir, tomando la configuración más... Se tiene que tomar la configuración estándar de la sociedad con sus pesos. Esa es la escritura n igual n, 1, más, 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 n, no sería más 1. Lo he dicho, que siempre es un número impar del artista. Si n es igual a 1, entonces tenemos solamente tres esos n. Es muy fácil de probar que tenemos un producto de tres esferas. El caso realmente bonito y muy difícil, es por dos áreas más. Es directamente más grande que 1. Entonces, en ese caso, cuando uno vaya a escribir, hay que tener este escrito, pero lo que hay que ver es que es una soma conexa de productos de tres esferas. Las potencias que aparecen dependen directamente de los n desde el inicio. Bueno, aquí debo decir que es una soma cíclica. Quiere decir que cuando ese índice es... Si se vuelve más grande que 2 sere más 1, pues lo ponemos igual a 1, ¿no? Y hay algunas restricciones aquí que tienen derecho, que se debe usar el problema del h-comodismo. Y para eso se necesita que la variedad sea de dimensión más grande que 4 y simplemente con esa. Entonces, hay algunas restricciones. La prueba no la voy a hacer, pero la prueba es muy bonita y muy bien. Está difícil. Primero hay que calcular la homología de esas variedades. Si se hace de manera nominatorial. No voy a traer los textiles, pero eso también es la parte la más difícil. Y después hay un uso, un muy bonito uso del problema del h-comodismo para la generación. Una aplicación, una aplicación de esa cosa, Marc habló un poco de esa aplicación también. Es que esas intersecciones de cuadricas que vimos, en algunos casos, no todas, no voy a entrar en los detalles, se pueden realizar como transversal a una foliación logorfa del proyectivo complejo. Entonces, no me voy a dar los detalles, pero realmente no es cualquier foliación, es algo con una acción que sea totalmente explícita, que depende de la configuración que tuvimos al inicio. Pero vamos a decir que, para ciertas foliaciones o nomorfa del proyectivo complejo, tienen como transversal, sin infinidad, ese tipo de intersección. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestra intersección de cuadricas se identifica al cociente de... Bueno, no es que el proyectivo complejo, es solamente un abierto. Entonces, se identifica con el cociente de un abierto del proyectivo por una foliación logorfa. Y ahora el cociente de una foliación logorfa es una variedad compleja, a partir del momento que es separado como espacio geológico, es el único problema. Pero aquí, como sabemos que es estas intersecciones de cuadricas que son mayas y cuadras, sabemos que es separado. Entonces, ese es un coro que nos dice que algunas de esas intersecciones de cuadricas tienen estructura compleja. Aunque está escrito aquí abajo, que no se ve bien, en realidad, que es una variedad compleja. Esas variedades fueron estudiadas por Santiago y por Alberto Mejowski. Muy abatido, las propiedades, en su parte, es que no son simpéticas, no son que verían, no voy a entrar en detalle de lo que quiere decir, pero lo que es fácil de construir son variedades complejas, que son algebraicas, y los algebraicas son queridenses. Y otra cosa que es interesante es que, en algunos casos, son estables por deformaciones chiquitas. Quiero decir que es una familia interesante porque, tomando muchas de esas variedades, si se perturba un poco la estructura compleja, nos quedamos en la misma familia. Bueno, otra cosa que quiero decir, como aplicación, no tengo aceptación, pero, ayer, Samuel Hitler habló del momento angle complex, y hay una relación con estas intersecciones de cuadricas. La cosa es que, cuando este momento angle complex depende de un complejo simplicial. Cuando el complejo simplicial y el alcalde es un político complejo, el momento angle complejo se puede realizar como intersecciones de cuadricas. Entonces quiere decir que estos momentos angles complejos, en algunos casos, tienen estructuras complejas, lo que no se ve para nada con la construcción de los topologos. De los topologos. Ahora que voy a hablar de algo completamente diferente, entonces, tal vez, necesito dar una explicación porque... En este punto lo más... ¿Sí? ¿Entonces siempre hay situación de un todo en estas intersecciones? No, es que no es exactamente... Esto es un poco... Se lo mencionan en una manera no precisa. ¿Por qué? Porque usted explicaría que z es ese, porque no es de sección natural. Sí, es un caso particular de estas subsecciones cuadricas, cuando hay en casa sobre x, y al cuadrado por un módulo de número completo. La otra cosa es que no tiene sentido terrible que la universidad sea convexo porque es abstracto. Sin embargo, en un caso, puede ser un politico, sí. Sí, pero lo que tiene sentido es que corresponde a un politico. Exactamente. ¿Le falta decir que las excepciones ya están eliminadas? ¿Ah, sí? No, yo no creo que eso. No creo. No, porque yo no considero que es el caso real, considero que es el caso complejo, entonces no hay esas cosas. Bueno, tal vez que no existe. No sé. No sé. Entonces, sin restricción. No sé. No sé. Lo más natural en este punto sería que yo hablo de la regularización que hice de esas variedades complejas y de mi trabajo con Frédéric Lusio sobre intersecciones de prácticas generalizadas. Sería exactamente la continuación de esa primera parte y enseñaría porque como Santiago tuvo una diferencia muy grande de trabajo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Les voy a explicar por qué no lo voy a hacer. Porque Santiago conoce a ese mundo muy bien. Ya lo expliqué. Ya vengo a exponer eso. Ya conocí muy bien el artículo que tengo con Frédéric. Y entonces que haya para su fiesta, que haya platicado de algo nuevo, algo que él no conoce. Entonces espero que te va a gustar. Es una cosa diferente. Y vamos. Así que la segunda parte es el alargo foliado de sucas fichas casi complejas sin escuturas complejas. Es un trabajo junto con un actor que está aquí. Así que si me equivoco me voy a poder decirlo. Bueno, para iniciar necesito explicarles qué tipo de análogo foliado de superficies complejas voy a usar. Entonces primero quiero recordarles algunas cosas básicas sobre las variedades complejas. ¿Ok? Bueno, la manera más natural de definir una variedad compleja es decir que aquí es una variedad compleja. Y segundo, si las cartas que tenemos, que normalmente deberían estar solamente el IRN, pues ahora ya les pido el CD y pido que los cambios de cartas sean biomorfismos. Claramente eso se entiende donde está bien definido. Aquí la carta no está sobreactiva sobre su IRN, es un homorfismo sobre su imagen. Y la flecha a loja está definida sobre la intersección. Entonces eso me da una clase con cambios de coordenadas que son biroborfismos. Esenciales me da una estructura de variedades complejas. Bueno, la observación que podemos hacer es esta importancia. Las recetas franceses son las más difíciles de usar. La observación importante es que Tx, que es el haz de enfrente, que normalmente es solamente suave. Como aquí tengo una estructura compleja, pues va a estar un haz complejo. Que quiere decir que la multiplicación por IR sobre cada espacio de enfrente está globalmente bien definida. Eso parece una observación muy sencilla, pero me permite dar otra manera de definir una variedad compleja. Que es más complicado, pero que va a estar útil en lo que sigue. Voy a decir que otra definición es decir que E de X es una variedad compleja. Si, bueno, el primero sigue igual, es decir que es una variedad sobre B. Y, segundo, voy a pedir que X sea casi complejo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que existe sobre el tendrante esta multiplicación por I. Lo voy a decir de manera un poco más general. Voy a decir que existe sobre el tendrante un operador lineal que actúa sobre cada fibra y que actúa legalmente, claramente, y que actúa de tal manera que el cuadrado es menos la cantidad. Es lo que hace multiplicar por I. I cuadrado es menos uno. Eso no es suficiente para estar en el mismo caso que antes, porque antes lo que teníamos es que este operador J, sin deberíamos ser J. Este operador J no era cualquier operador, pero localmente era un operador constante que era la multiplicación por I. Entonces, debo agregar un tercer punto, es decir que este Rota es lo que se llama integral D. ¿Qué quiere decir? Que localmente existen cartas en CL, tal que la diferencial de la carta envía Rota sobre la multiplicación. Ahora es claro que eso es exactamente lo mismo que antes, porque esas cosas van a estar en las cartas que tenía antes. Y cuando voy a escribir los cambios de cartas, tomando en cuenta esa oración, es fácil de ver que los cambios de cartas van a tener la propiedad, que es la diferencial que cuenta con I. Pero obtener la diferencial que cuenta con I es lo mismo que 0-0. Ahora puedo explicarles lo que son los efectos que voy a considerar, que son foliaciones como ras complejas. Vamos a decir. Y para definirlo, voy a tener dos definiciones que son totalmente analogas a las definiciones de variedad compleja. La gran diferencia es que no inicio solamente con una variedad suba de X, pero además tengo una folgación suba de X. En general, quiero decir que tengo una partición de X en subvariedades de dimensiones fijas. Y ahora, ¿qué quiere decir que es una foliación con ras complejas? Pues en el caso de una variedad compleja, que hay que decir que en la clase que teníamos generando los cambios de cartas puromorfos o no solamente suaves. Aquí es lo mismo. Tengo una foliación, entonces voy a tener lo que se llama un class foliado. Entonces tengo X, esta es mi foliación, es la partición de X en subvariedades. Y tengo cartas que envían abiertos de X sobre abiertos de CN, X, RP. Y que es una transfoliado, quiere decir que aquí ese punto, ese abierto de esta hoja, está enviado sobre un plato. Especialmente. Especialmente. Son mis cartas, así mis cartas, como se dice. Bueno, enviando esta foliación aquí en este abierto sobre una foliación especial. Y, ¿cómo es una transfoliado? Pues cuando tomo dos cartas diferentes, el cambio de cartas respeta las foliaciones, es que quiere decir que envía lo que se llama una placa aquí, sobre otra placa. Eso es solamente decir que tengo una foliación suave. Ahora, ¿qué quiere decir que es una foliación por hojas complejas? Pues quiere decir que aquí voy a pedir que sea folomorfoso a lo largo de las hojas, porque tiene un sentido. Entonces, al final lo que tengo es que no tengo una partición de X en subardinales infinitas, pero tengo una partición de X en subardinales complejas. Y este tipo de atlas me dice que, en cierto sentido, la estructura compleja que tengo sobre las hojas depende de C infinitas transversalmente. Esto va a ser solamente traducido. Otra manera de decir lo mismo, es... que es analogo a la segunda definición que he dicho de la variedad compleja. Es decir, que X y F es una colección con horas complejas o con horas complejas. Si un oriador sigue igual, si viene en coherencia, es decir, tengo X que es una variedad suave y F es una colección suave. Y voy a decir, como antes, que tengo un operador casi complejo. Esto es lo mismo, está definido sobre el tangente actualmente sobre las fibras con cuadrado igual a menos identidad. Pero la gran diferencia es que no pido eso sobre el tangente a X, sino que el tangente a la foliación. Es decir, que en cada punto no tomó el espacio tangente completo a X, y tomó el espacio tangente a la hoja que pasa por X. Y después tengo como antes una otra condición, que es que este operador es localmente constante, es integrable. Que en ese caso se escribe diciendo que tengo cartas locales que envían un abierto de X sobre un modelo CN plus RP, de tal manera que la diferencia es oficial. India puede salvar la multiplicación por Y, y a la multiplicación por Y, y a un arco de las otras. Ok? El P, que interviene en la parotación en test, es lo que se llama la codimension de la foliación y es la codimension de cada ura y de X. En un caso particular es si P es igual a cero. Pues si P es igual a cero, pues mi foliación tiene una sola hoja que es X. Bueno, sí, supongo que X es conexo. Vamos a decir que X es conexo. Y tiene una sola hoja, entonces no hay foliación. Y lo que tengo en las definiciones complicadas que la notas es exactamente las mismas que de una variedad compleja. Entonces se puede ver esa noción como una generalización de una variedad compleja. Y claramente el caso interesante es el caso cuando P es igual a 1. Porque cuando P es igual a 1, X es de dimensión impar. Así que X no puede tener una estructura compleja, pero puede tener una partición en diversas superficies complejas. Que es lo que considero es. También puede estar en el caso que X es compacto. Estas obras son muy, muy importantes, pero supongo que van a estar ahí todo. Tal vez hay algunas cosas que voy a decir en esta frase, si no tengo X compacto. Bueno, como esa noción es una generalización de la noción de variedad compleja, es natural de decirse que las vamos a estudiar como variedades complejas. Pero primero quiero darles algunos ejemplos para ver qué es esos objetos. La cual es más fácil es si yo tomo una variedad compleja, entonces para estar en este caso en un test compacto. Tomo el producto por ese uno. La foliación es utilizada por la proyección natural sobre ese uno. Entonces es una foliación filial con los más que son E, que son los más complejas. Entonces es muy interesante como caso que va a existir. Un caso que es más interesante, la que voy a escribir de una manera no tan muy precisa. Pero... ¿Cuál es considerada la scoba selectica? Tomo, la unión que está en la scoba selectica, de modulo T en dos, de modulo T en dos, y de modulo T en dos, y de modulo T en dos, y de modulo T en dos… ¿Cuál es el espacio de… Ni planos superior. Ni planos superior. Ni planos superior, gracias. Ni planos superior. Si se hacen bien las cosas, aquí estoy haciendo las cosas de la norma y no necesitas. Esta es una nación que tiene una proyección natural que envía la probabilidad de un voluto sobre todo. Y se puede checar que es una subversión de un volumen. Ahora, cuando uno tiene eso, pues tomemos cualquier encaje de C1NH. Se puede construir el haz to-back. Tenemos una variedad de X con una subversión sobre C1. Es un haz trivial desde el punto de vista infinito. Entonces desde el punto de vista infinito este X es S1 por S1 por S1. Pero cuando tomo un punto aquí que considero la fibra, la fibra es una curva elíptica. Y cuando cambio de punto, pues como aquí es un encargue y que no estoy siempre llegando sobre el mismo punto, no tengo cada vez la misma curva. Entonces tengo una familia de cubras elípticas que son de módulos diferentes. Entonces es un caso un poco más interesante. Tercer ejemplo que no voy a detallar. Alberto y yo hemos construido en 2002 un ejemplo de la foliación de ese tipo sobre S5. Foliación por superficies complejas. Y en este caso la foliación es realmente en truidad. Pero es el ejemplo que es el otro tipo por algunas personas que no voy a explicar. Entonces, como les decía un poco antes, es que esa noción de foliación por aguas complejas es una generalización en el caso de dimensión limpar de la noción de aguas complejas. Lo natural es decir, si voy a tomar los clásicos resultados sobre las aguas complejas y voy a ver lo que se puede hacer en este caso. Entonces, eso que voy a hacer hoy es un resultado. Un resultado clásico es que es conocido, es que se sabe que existen superficies casi complejas que no tienen estructuras complejas. Es decir, pegándome más a las definiciones que he dado, existen variedades de dimensión 4 que es suave, que admiten esos operadores J casi complejos que he descrito, pero que ninguno de esos operadores es interior. Entonces, el tendrante de esas variedades puede estar considerado de diferentes maneras como AS complejo, pero no son variedades complejas. Un ejemplo clásico es este. Este 3 por ese 1 se va a comenzar con este 3 por ese 1 se va a comenzar con este 3 por ese 1 se va a comenzar con... ¿Es fácil? ¿Es fácil? ¿Es fácil? Si y no. Es fácil si... Si lo miras en el libro de... Estar a Peter Sandler, en demás. Pues con la clasificación de 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 la clasificación. Si conoces la clasificación de la clasificación de la clasificación es fácil. Si no, no. Bueno, para decirlo rápido lo que es fácil es de ver que hay estructuras que se concretas por qué es... las caracterizaciones de la topología geográfica y el teorema de Wuh. Entonces aquí checas con el teorema de Wuh que hay las buenas clases de comodología, es fácil. Después dices, si hay una estructura compleja, ¿qué puede ser esta variada? Tengo la clasificación de la superficie, la clasificación de la que es Godaira. Voy a checar la clasificación, donde está, y debería estar en la superficie eléctrica. Entonces tenemos la fibración sobre la superficie abierta con cubas eléctricas como fibras. Y eso, por razones topológicas, no es posible. Entonces, en el libro de Marte Tordondal, dos años de muchas ideas, siempre lo mismo. Si conoces bien la clasificación, es fácil. Ok, entonces me interesó el mismo problema aquí. Es encontrar un ejemplo en la foliación XF por superficie, por... Bueno, va a estar por superficies, pero yo no lo voy a decir ahora. Que tiene operadores casi complejos a lo largo de las hojas, pero que no es una foliación por hojas complejas. Claro, no puedo quedarme aquí porque si no hay un ejemplo muy fácil. Es tomar la variedad de autés, producto con ese uno. Y eso me da un ejemplo, es un evento trivial. Entonces, claro, no es ese tipo de evento que quiero. Entonces voy a poner una cosa más. Voy a pedir que cada hoja, como la considero de manera abstracta o variedad abstracta, tiene estructura compleja. Así, el problema de que la foliación no es foliación por hojas complejas, va a pasar un problema que viene de las hojas, pero que realmente viene de la geometría global de la foliación. Y el problema que quiero discutir es que la foliación de hojas sobre C5 da un ejemplo de este tipo. Bueno, en realidad, después tengo que hacer algunos... ¿cómo se llama? Tengo que elegir, tengo que hacer algunas selecciones. No tengo tiempo de explicarles lo que es la foliación de hojas, que es una lastima porque está muy bonita y todo, pero me lleva ya demasiado tiempo. Entonces solamente les voy a... no les voy a dar una descripción completa, solamente les voy a decir algunas cosas de esa foliación, solamente las cosas que voy a necesitar para hacer la prueba de ese teorema. Entonces, no sé si los que conocen la religión de hojas la van a conocer, porque pueden ser realmente pocas cosas. Primero lo que necesito es la raíz de K, que es K es la suspensión de un toro por esa matriz, con entradas 1, 1, 3, 1, 0. Es decir, tomo un toro de 3, 2, hago el producto con 0, 1, tengo así una variedad de la frontera, y pego la frontera del 0 y la frontera del 1 con ese geomorfismo del toro. Es una variedad que tiene una fibrillación toda del cerebro, y que no es un producto. No es un producto, es el 1 por el segundo, por eso es algo más complicado. Bueno, en la frontera de Luzon lo que pasa es que Luzon divide ese 5 en dos partes, 2, 0, 2, o lo que voy a llamar en león o en león o en león o en león. Y este M es este difomorco al alke que he presentado, producto con un disco de dimensión 2, 0, 2. Y es esa parte que me va a interesar. No lo voy a utilizar para nada esa parte, entonces no les voy a explicar como hace Luzon su foliación aquí. Lo que pasa entonces es que la foliación que tiene Luzon sobre ese 5 tiene una sola hoja compacta, que es la frontera común de esas dos partes. Como lo vamos a decir, la frontera común es K por ese 1. Esa es una hoja compacta. Y después tenemos dos foliaciones independientes, vamos a decir, de l'intérieur de L y de l'intérieur de L. Y lo que me interesa es que está en el interior de L. Tampoco la voy a describir de manera muy clara, solamente es churro y limón. Bueno, está muy bien, digamos. Entonces, es miné. El verde se ve sobre la hoja compacta, es decir, K por ese 1. Y solamente lo que necesito es que todas las hojas que no son compactas se vienen a acumular sobre la hoja compacta. Bueno, esas hojas, las hojas que están un poco más presidenciales, son dichiomorfas a S1 por S1 por el disco abierto. ¿Ok? Todos son iguales cuando son dichiomorfas. Y todos tienen esa propiedad de acumulación sobre la frontera. Y es eso que va a estar la cosa importante. Porque eso me va a decir que cuando voy a suponer que hay una estructura compleja sobre la frontera de los ojos, me va a decir que la estructura compleja sobre las hojas no compactas es como asintotica a la estructura compleja sobre la hoja compacta. Pero eso lo voy a explicar después. Ok, esta es la primera cosa que necesitaré de la foliación de los ojos. La segunda cosa, necesito describir un poco más la foliación adentro de N. Pues cuando estoy adentro de N, que no considero sobre K plus D en el disco abierto esta vez, no considero la frontera. Y la foliación, esas hojas no compactas que se acumulan, los puedo... Bueno... Ok, existe un dichiomorfismo que envía la foliación inferior sobre una foliación del modelo más sencillo, que es dado por otra vez una suspensión. Suspensión con más o menos la misma matriz A, pero esa suspensión es a través de un negociador compacta que es S1 por S1 por S1. Y hago la suspensión con el dichiomorfismo A, que actúa aquí, y aquí es su idea actúa con la rotina. Entonces, lo que estoy diciendo es que si no considero la frontera, la foliación la puedo ver exactamente así. Con la foliación dado, las hojas son verticales. Entonces, las hojas son de S1 por S1 por S1 por S1. Y la foliación no es totalmente trivial, porque aquí es un producto a inicio, pero tengo que pegar, y eso complicaba bastante la situación. Pero tengo una descripción alrededor. Ahora, podemos hacer la cuadra. Entonces, hay muchas cosas que no voy a probar. Primero, no voy a probar que la foliación de los son tiene la estructura casi compleja. Está bonito, pero es el punto más original de la prueba. Entonces, no lo voy a hacer. Tampoco voy a probar que todas las hojas de la foliación de los son no tienen de manera separada la estructura compleja. Porque eso, por eso, necesitaría describir completamente la foliación de los son de la foliación de los son. Pero eso es muy fácil. Entonces, le voy a presentar la prueba de la parte más difícil, que es que la foliación de los son no tiene, no es una foliación, no tiene estructura de foliación por hojas complejas. Entonces, voy a suponer que sí tiene. Entonces, en este caso, no solamente los son, pero especialmente este ambiente, este cerrado tiene una estructura compleja. Y vamos a ver por qué hay una contradicción. Bueno, primero podemos considerar exactamente lo mismo que en el contexto, que es la foliación sobre la parte interior de la net, que es dado por la suspensión del C1 por el C1 por el disco, que es un operador pegado con este difiomorfismo. Si ahora supongo que tengo una estructura compleja, entonces especialmente tengo un operador casi complejo integrable sobre cada otra. Y para que esta estructura compleja debe estar respetada por ese difiomorfismo, que quiere decir que la diferencial de este difiomorfismo debe comentar con las dos estructuras complejas, la estructura J0 que está en inicio y la estructura J1 que está en final. Bueno, aquí la cosa que es un poco sutil, pero que hace que todas las cosas son muy complicadas, es que claramente esta opa y esta opa, como van a estar identificadas, son difiomorfas. Pero eso no quiere decir que esas operadoras J0 y J1 son los mismos, son las verdades. El problema es que hay muchos operadores casi complejos sobre la realidad compleja y muchos operadores casi complejos que dan la misma estructura de la realidad compleja. Es una cosa que no quiero entrar en los detalles, pero eso hace que no puedo suponer que esos dos son el mismo. Entonces, bueno, eso es el caso general, con esa descripción ya no... En el caso general no puedo decir a dónde o sea. Solamente hay un segundo operador, eso ya es todo, y hay esa relación. Es todo. Bueno. Entonces, me voy a poner en un caso mucho más particular. Voy a suponer que yo conozco, voy a suponer que yo conozco la estructura monopera sobre las obras. Las obras son S1 por S1 por un disco. Entonces hay muchas estructuras complejas que podemos poner. Puedo poner una curva eléptica producto C, puedo poner una curva eléptica producto en disco D, que no es trivial, que no es trivial, que no es trivial, que no es trivial en la forma de interpretar, pero que no es diferente en la forma de interpretar. Y también, lo que puede pasar es que las obras no son las mismas. Por ejemplo, pueden tener todas mis obras que son una curva eléptica por C, pero tal vez que la curva eléptica no es la misma. Pero me voy a poner en una explicación particular que todas las obras son una curva eléptica por C, y que es la misma curva eléptica sobre cada obra. Esa es una hipótesis muy fuerte, o sea, es un caso muy especial. Pero me va a dar idea de qué puedo hacer. Lo que está bien en ese caso es que ahora esa cosa debe respetar la estructura monopera, pero en esa explicación muy particular, no solamente tengo la valoración que tenía en test, tengo una otra mucho más fuerte, que es que en identidad debe estar un biologapismo de E-beta plus C. ¿Qué pasa? Eso quiere decir, no sé exactamente la verdad, pero moralmente es la verdad, quiere decir que A debe estar un autonormismo de esa curva eléptica. Son de cada uno dos, y en algunos casos tres y seis. Entonces, ningún curva eléptica tiene esa transformación como biologapismo. Así que tengo una contradicción, y eso termina la prueba del teorema, en mi caso muy especial. Lo que pasa es que si ahora pienso que tengo, por ejemplo, hojas que son curva eléptica por C a todos lados, pero con una curva eléptica que es diferente que a la vez, pues esa cosa ya no va a funcionar tan bien. Así que lo que voy a probar, de hecho, es que estamos en el caso particular. Y para probar eso, necesitamos utilizar la foliación como frontera para tener nuestras informaciones. Entonces, eso es el mismo dibujo que antes. Es la foliación delé, tenemos la función que es una obra compacta, que ya hemos C, y todas las obras no compactas vienen acumulando C sobre la obra compacta. Lo que se ve aquí, es un dibujo muy sencillo, pero es exactamente lo que pasa. Lo que se ve aquí sobre el dibujo es que la cruza azul es un revestimiento de la cruza verde. Es un revestimiento de un grupo Z. Bueno, es realmente lo que pasa. Lo que se ve aquí, es un dibujo muy sencillo. Se llama un dibujo de los dibujos que hay en el dibujo que hace realmente hagan la cruz de la cruz de la cruz, de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz del dibujo. es un molestimiento de C, pero lo que no es verdad es que sea un molestimiento polmófono. Eso no lo se dedica sobre nada. Pero lo que puedo ver es que más, cuando voy al infinito, lo que puedo ver es que el operador que tengo sobre el C, está muy simple que ahora el operador que tengo sobre el C. Entonces eso me dice que cuando voy a al infinito. Cuando voy al infinito, se vuelve un molestimiento, pero aquí hay que entender un molestimiento polmófono. El recomendante es solamente un molestimiento suave de C, pero más voy al infinito, se acerca más un molestimiento polmófono. Es decir que la estructura compleja sobre él es asentótica a la estructura compleja de un molestimiento polmófono esta vez. La buena manera de ver eso es esta cosa. Tengo un molestimiento polmófono. Tengo un molestimiento polmófono de C, con su estructura compleja J0, y tengo mi hoja de compacta L con su estructura compleja JL. Si olvido las estructuras complejas, son disfomorfos. Si miro las estructuras complejas, no, son diferentes. Pero cuando voy al infinito, esos son cada vez más cercanos. Lo que puedo explicar, si pongo, bueno, por algunas normas voy a explicar los detalles técnicos, pero por algún tipo de norma quiere decir que JL en el punto X menos J0 en el punto X, tiende hasta 0, cuando X está al infinito de este dato. Bueno, eso es la parte geometría del caso. Ahora, yo quiero entender qué quiere decir eso. Claro, al inicio, hasta la primera impresión, me gustaría decir que J0 y J0 son los mismos, pero eso no es verdad. Son los mismos al infinito. Pero, bueno, ¿qué hacer con esta observación? Voy a hacer una analogía. Una analogía, muy sencillo, en el primer año. Este modo funcionario de la real, FI-Ray. Si yo sé que el infinito, bueno, esto va a estar, pues yo sé que FI tiene una extensión continua en base infinito, si solo sí, retiene una. FI tiene una habilidad genital, bueno, C igual a A, si solo sí, retiene una. Ok. Bueno. ¿Qué quiere decir eso en mi caso? Hacemos la analogía en mi caso. Pues, en el caso tenemos el mismo tipo de cosas. Tenemos J0 menos JL que tiende al infinito, cuando X tiende al infinito. Entonces la analogía nos dice que lo que queremos tener es que si J0 se extiende al infinito, entonces JL se va a extender de la misma manera. Bueno, el problema es, en ese contexto, ¿qué significa extenderse al infinito? No, no, es claro. No, no, es claro. En el siguiente, en la cuestión, cuando estaba con las funciones de R, lo que uno sabe es que en R tiene una compactificación, bueno, que puedo agregar un punto al infinito, vamos a decir, y era extender la función en ese punto. Entonces busco el mismo tipo de extensión aquí. Entonces, primero necesito, para hacer esto, conocer mejor el vestimiento C7D, si no, no puedo hacer nada. Bueno, lo voy a probar, pero no es muy difícil de probar que C7D es una curva identica por C7. Entonces, ¿cómo se hace? La cosa es que C, la lombar compacta, es una superficie compacta. Y, como lo he dicho, existe una clasificación de las superficies compactas complejas, una clasificación de lo que es lo que hay. Entonces puedo fácilmente, como conozco la topología de C, puedo fácilmente saber que es la estructura compleja de C7. y es fácil de ver que en ese caso es una curva identica producto con C7. Es decir, aquí me da todo en este aspecto, cualquier modelo, pero esta es una cosa fija. No es posible. Lo que no conozco es las hojas no compactas. Eso... Pero, vuelvo a mi analogía. Tengo... 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 Tengo lo que quería... Tengo... 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 la traducción de lo que está en el test, es que es también la compatificación de un nombre alfa y de la misma manera que e-beta por un tau como c, que es la compatificación como un tau producto por un tau. Entonces es una compatificación que existe agregando la prueba eléctrica al infinito. Si lo quieren verlo de otra manera, toman el modelo de difiomorfo de FDR, es S1 por S1 por el disco o por el R2, se preferen. Lo ven como un abierto, se puede compactificar topológicamente como S1 por S1 por S2, y el operador recta L que tengo sobre S1 por S1 por R2, se extiende como un operador sobre S1 por S1 por S2. ¿Qué he ganado haciendo eso? Pues he ganado que ahora tengo una superficie compacta. Y como les he dicho, es mucho más fácil tratar las compactas porque tenemos una clasificación de las superficies compactas. No tenemos para nada la clasificación de las superficies no compactas. Entonces cuando tengo S1 por S1 por S2 con la escultura compleja, la clasificación de Enriquezco daira me va a permitir decidir qué es como variedad compleja. Entonces, usando Enriquezco daira, lo que tiene al final es que esa compactificación de Enriquezco daira es E-beta por P1. Lo que dice la clasificación de Enriquezco daira es que es una superficie compacta. Y después hay que ver que el argumento antes nos dice cómo creen que el as normal de la probabilidad científica es trivial. Y esto son estos datos que se pueden concluir que C es E-beta por P1. Entonces, R es solamente esto que quitó la probabilidad científica de todo. Entonces, este tratamiento, el detalle está firmado porque viene, está firmado por la curva compacta, que está firmada. y el argumento que es dado vale cualquier obra no compacta. Es decir, que no solamente tengo que ver que las obras no compactas son producto de C con una curva eléctrica, pero tengo que es la misma curva eléctrica por todas. Entonces, estoy casi en el caso particular. Después hay otros problemas que no voy a entrar en los detalles. Entonces, vamos a decir que ya se acaba aquí la prueba. Eso me dice que estoy en el caso particular. Entonces, el aumento del automofismo que no existe sobre las curvas eléctricas me lleva a la contradicción. Pues, muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Será que puedes tomar N o pierna, entregar unas veces N y obtener así otra? Sí, puedes hacer esas cosas. Sí, sí. Entonces, tienes una cosa sobre el car por el sitio. ¿La relación entre los dos? Sí. ¿La relación entre los dos? Sí. No hay relación. Es porque... Sí. Lo que dije es que... que hayan presentado aquí una cosa nueva que Santiago no conoce, y que si hayan no hay relación. Yo creo que lo de mí es que, en la tema de la parte, el caso del perro es importante. Simplemente, el caso real tiene dificultades diferentes que el caso del perro. ¿De cuál parte se va a hacer? La parte de la parte del perro. No creo. No creo. La primera vez está en mi Desde la nuestra. Tenía que pensaba. Gracias.